¡Conchón, adelante, papá! Gracias, mi reina. Vente, vámonos, mi reina. ¿Dónde está el bonico? Bueno, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero... Roberta, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿De qué? Nada, nada. Lo que pasa es que... Pero hasta escuincle, y no sé, siento como que no puedo creer que sea tan... Tranquil, tan, tan alán, tranqui. No, tan estúpido y... Y estúpido y traído y ya el caso. Cállate, cállate, te voy. Ay, amor, me duele. No, ya, shh, tranquilo. Me duele, chiquito, chiquito hermoso. Tranquilo, ya, 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 ya. Seguro. ¿Qué está pasando aquí con eso? ¿Quién se lo echó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no, fue el profesor. ¿Tiene profesor? Sí, no fue.